El senador Mario Delgado adelantó que las fuerzas políticas acordaron que como parte de la reforma política del Distrito Federal, los capitalinos votarán en el 2015 por los integrantes de dos asambleas. Una, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dos, la Asamblea Constituyente. El político expuso que esta última podría estar conformada por una centena de especialistas que podrían estar encargándose de elaborar la Constitución del Distrito de la Ciudad de México, mientras que aún se debate quiénes estarían integrando la Asamblea Legislativa. Otro punto que tiene avances en esta negociación de reforma constitucional es establecer los mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación, desarrollo y ejecución de acciones regionales metropolitanas. Pidió también que el Fondo de Capitalidad no quede en vaivenes políticos, sino que tenga reglas claras de operatividad citadas en la reforma a la Carta Magna. La desventaja, ha mencionado, es que la deuda se convierte en una variable política, pero entre las ventajas también se encuentra que la ciudad controle su capacidad de financiamiento, esto a través de una deuda que sea aprobada a través del Congreso de la Unión y no de la propia ciudad.